Estamos súper felices porque nos acompaña Susy Dalgo, que es caucha emocional. Y hablábamos de programar la mente. ¿Cómo entrenarla? ¿Cómo hago esto? Entrenar la mente es más fácil de lo que te imaginas. ¿En serio? Lo que pasa es que suena así como, uy, entrenar, es como pesas y hay que hacer flexiones de peso. Y cosas rígidas. No, todo lo contrario. ¿En serio? Porque el pensamiento no es rígido. Entonces el pensamiento es el que crea cosas en nuestra vida. Pero ¿cómo sería para entrenar o, digamos, cómo trabajo mi yo? ¿Cómo lo hago funcionar en pro? Porque mira, ¿te has pasado cuántos años tienes? 35. ¿Te has pasado 35 años diciéndote las mismas cosas todos los días, las 24 horas al día por 3 horas? A veces es inconsciente también. El 95% de nuestra mente es inconsciente. Solamente el 5% de nuestra mente es consciente. O sea, conscientemente hacemos las cosas 5%. El resto son emociones guardadas, de memorias guardadas desde antes de nacer. Heredadas de la mamá, de la abuela, de la... Y de todo lo que tú aprendiste. Todo un linaje. Todo un linaje. Y es que todos los ancestros están dentro de nosotros también. O sea, ¿sí heredamos algo de cada uno de esas personas? Heredamos. Y así no nos guste esa parte oscura que tenemos todos los seres humanos, que sí la tenemos, esa vaina de estar buscando la luz, la luz, la luz, para aprenderla, lo que más nos hace es extraer más la sombra. ¿Y cómo salgo yo de este...? No, no, salir. Esa es la historia, que la gente siempre quiere decir, no, yo no estoy mal heredad, yo no soy brava. Ah, no, yo sí soy brava, en serio. Bueno, pero qué lindo, pero esa parte hay que abrazarla. Esa parte hay que como que tenerla al lado y engreírla y decir, ay, qué bueno, yo sí tengo esta parte neurótica mía que es muy bacana. O sea, ¿podría decir domesticarla? Ni siquiera eso, porque cuando quieres domesticar algo, igual es un trabajo para ti. La historia es que no sea trabajo, que no sea ningún problema, que no sea difícil. Porque cuando uno dice, es que eso es difícil, tu cerebro que dice, ok, es difícil. Y eso no sirve para absolutamente nada, solamente para hacerlo aún más difícil. Y cuando uno tiene todos estos temores, o hay personas que se levantan igual con mucho pesar, porque sí, porque la vida, porque a veces, las cosas, el ambiente, el clima, hay muchas cosas que enfocan y no lo hacen. ¿Cómo haces para levantarte y empezar a trabajar en ti mismo? Cuando abres los ojos y te levantas, lo primero hay que decir gracias. Si crees en Dios, mete a Dios en medio, que a mí me parece súper lindo, porque yo soy muy creyente de la divinidad. Pero hay gente que es atea y no cree en Dios, entonces diga solo gracias. 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 Porque agradecer, la palabra gracias en cualquier parte del mundo, dígalo como le diga, tiene la vibración más alta de todo el vocabulario universal. Es verdad. Y cuando tú vibras en gratitud, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu vibran igual. Y se nota. Y tu pensamiento también. Entonces, de eso sirve. ¿Y cómo me entreno el día a día? Porque uno sale, bueno, por decir, yo agradezco y me subo al carro, digamos, ¿no? Porque esto lo puede hacer cualquiera. O sales de tu casa y empiezas a hacer las cosas y estás contento y vienes un nuevo día. Ajá. Pero siempre hay alguien que por ahí se atraviesa. Y ¿sabes quién es la que se atraviesa? Es tu propia mente, ¿ya? La que te dice, uy, pero tengo que llevar a Martina al colegio, tengo que llevar ahí, tenemos que recoger la libreta. Este horario que nos hace. Todo lo que nos hace es nuestro cerebro y nuestra mente es la que nos dice todo lo que pensamos. Y porque pensamos de esa manera es que nos estresamos o nos aliviamos. Lo que hay que decirle, en voz alta la mente, porque todo te hace caso porque está acá adentro. Claro. Entonces dice, hazte, hazte, pero así con la mano. Hazte un ladito, mente. Lo dices en voz alta. Pero sería broma, pero hágalo. Yo le invito a que lo haga. Haga su mente un ladito. Diga, mente, vayas un ladito y déjame sola. Y respira, respira, todo el día respira. O sea, porque pasamos sobreviviendo en oxígeno. Y la respiración es inhalar este oxígeno del universo que te hace vivo con cada célula de tu cuerpo. Y las emociones, ¿cómo las...? Porque hay personas que son mucho más emocionales que otros. Todos somos emocionales. Pero hay gente que lo manifiesta sin ningún problema. Y hay gente que lo retrae. La gente que se guarda las emociones de dolor o de pena o de angustia o de ira o de rabia, la gente que se lo guarda, típicamente se enferma el cuerpo. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes? Cáncer. Cáncer. Fibromialgia. O sea, son enfermedades que atacan. Lupus. Que se somatizan. Todo se somatiza. Los dolores más idiotas que tú digas, ah, no, pues es un dolor de cabeza. Claro. Pero el dolor de cabeza es producido por una emoción. Y la gente está medicándose mucho. Yo entreno cerebros para que la gente no se medique más, para que no gaste más en medicina. Y me van a odiar las farmacéuticas y no me importa. Qué pena. Pero la historia es que el ser humano no vuelva nunca más a tomar un remedio y que sepa cómo manejar su estado emocional. Porque si tú te pones a ver en qué estado emocional estás todo el día y estás triste o mal genio o con rabia o con ira, pronto te vas a sacar la vesícula, ¿ya? Ya. Pronto va a tener piedras en la vesícula. Ok. O va a tener alguna dolencia en el corazón. No queremos eso. No. Entonces la mente se entrena de manera de que todas tus emociones en el día sean de provecho, sean de servicio. Para los niños esto, ¿cómo es? ¿Cómo los puedes enseñar? Exactamente igual que yo, pero con otras palabras que no sean tan complicadas, de servicio, vamos a decir, ¿qué servicio le voy a hacer? Sino que le dice, acuérdate de la última vez, le dices a tu hijo chico, acuérdate de la última vez que estuviste súper contento conmigo o sin mí. Claro. Entonces dice, mami, ¿dónde? Ay, ay, sí me acuerdo, fue la olimpiada de tal colegio. Ok, acuérdate de lo que veías, acuérdate de lo que... ya lo llevas allá. Y entonces el hijo tuyo o la hija se pasa en ese estado. Y cuando le pase algo de rabia, acuérdate siempre de ese estado, que es inmediato, porque no tiene que ir a la fiesta sino acordarse. Y tal vez darse como un momentito respirar y volver a retomar las cosas. Respiremos. Si tú respiras y tu esposo respira, tu hija respira. Yo te enseño. Y respira y bota muy lento por la nariz, diez veces en la mañana y después durante el día las que puedas. Las que puedas. Muy bien. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Que nos acompañen las veces que quieras. Oh, gracias. Invítenme, yo vengo. Feliz. Gracias. Para que usted también pueda entrenar. A veces parece que la respiración no funcionará, pero la respiración ayuda a que el resto de cosas se empiecen a dar de mejor forma. Así que inténtelo. No pierda nada. Es gratis y no le cuesta. Exacto. Muchísimas gracias, Susi. A ti.